Música Único, dilo, pero dilo a la cámara, dilo Es único Bienvenidos todos a un nuevo video de este canal Si aún no me conoces, yo soy Choli García Y te estaré mostrando un lugar que antiguamente se llamaba La Calle Tierra Actualmente le dicen El Vial Colón Y ahora te voy a explicar por qué le decían La Calle Tierra Si acabas de llegar y te gusta lo que estás viendo Te pido por favor que te suscribas Y que toques la campanita para que te avise en otros videos Si te gusta Cuba y quieres apoyar nuestro canal Déjame un mensajito que seguro, seguro te voy a responder Toda esta zona que están mirando Antes era un terraplén de tierra Por aquí jugaban los niños, incluidas yo Nací en el año 1986 Y como por el 1990 Recuerdo que llegaron unas grandes rastras Para arreglar nuestra callecita Ese gran mural que les enseñé Es el muro de la fábrica de refrescos Orlando No Darcy Y aquí vamos entrando al mismo Vial Colón En ese momento venía una persona detrás Miren a ver si se dan cuenta Esta es mi casa natal Aquí nací, crecí Y estoy muy orgullosa de eso Somos una familia muy numerosa Ocho tíos y unos cuantos sobrinos Los nietos de mi abuelita Nereida Que por cierto, yo soy su primera nieta Aquí les voy a enseñar un poquito mi casa Y después vamos a caminar por todo el Vial Colón Este que ven aquí es mi tío Le dicen el tío loco Y es el esposo de mi tía Magdalena Bueno, les decía que esta es la casa Donde yo nací Esta es la madre de mi abuela Loco, qué bonita tiene la casa Hacía rato que no venía Ay, como yo jodí en este patio Lindísimo quedó Bien recogidito Este piso antes estaba todo roto A ver si veo a Majata 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 no es más que un personaje Como el Caballero de París O el Don Quijote De aquí del Vial Colón No lo encontré Pero en otro momento Vamos a hacerle un video solo Para presentárselos Este es el último que trajo el tren El café, miren El café en mi casa Era tu momento Que voy a parar aquí ¿Y las niñas? En la casa Con el vime Sí Vino a la vuelta Están viajando los años Crista el sábado Es que no tiene canal de YouTube Si no lo podías ver Porque tengo el video Del cumpleaños Un videíto Tú sabes Sencillo Lo que hicimos Yo no sé quién fue Que fue Divo Como Divo Yo no sé Divo No, el sábado Fue el sábado Sí, chica ¿Me entiendes? Así ya todo el mundo sabe Ese cuadrito Lo que significa Y lo que es Yo no lo dije A una mujer Que se lo regalé A mi abuelita Ella había visto ese cuadro Que una gente Que lo había hecho Lo que todos le decimos La callecita Aquí en el Vial Colón Ahí jugamos al escondido Al tocado A la corredera Ustedes ni se imaginan Y la casa de esta señora Que verán ahora Era la casa De todos los niños Del barrio Ida Ida Vengo grabando Ida Dime Y la de año Ida Estoy haciendo un reportaje De Vial Colón ¿Sabes para qué? Para que las personas Vean Donde tantos cubanos Vivieron ¿Verdad? Y entonces Hace falta De vez en cuando Enseñar los lugares Donde la gente Recuerda tantas cosas Bonitas ¿Verdad? Claro Qué lástima Que no está Manhattan Manhattan Salido hace un ratito Mira que quería grabar La casa de mami Por fuera Sí Pero aquí No El Vial Colón Ha cambiado Tendría muchas cosas Que contarles De este lugar Pero no nos alcanzaría Un video De 10 o 15 minutos Para hacerlo Pues son tantas Tantas historias De verdad Recuerdo que una vez Una rastra bajó Por esa calle Y tumbó el muro De la casa De mi abuela Y hacía solo 5 segundos Que yo me había levantado De la acera Para entrar a la casa Se imaginan El susto tan grande Que habré pasado Por allá Por los años 1990 Yo estaba pequeña Pero según lo que me cuentan Y algunas cosas que recuerdo Un montón de las personas Que vivían en este barrio Emigraron hacia otros países Comenzando por mi tío Pepito Que en algún momento También les hablaré de él Esto aquí ahora Es una fregadora Y eso que está verde En el frente Es el consultorio De la familia Estas casas más adelante Recuerdo que le decían La casa de los mingolos Seguramente ustedes Se van a acordar Los que conocen Lo que yo estoy enseñando Pero bueno Realmente ha cambiado mucho Esas casas No eran tan así Modernas Como están ahora Pero ya les digo Han cambiado las casas Pero no han cambiado Las personas Hola A esta casa Que vamos a entrar Visité mucho Es la casa De mi mejor amiga Se llama You Lady Y está en Francia ¿Qué pasó? Maribuena Aquí es Choli García Aquí soy Choli García En la vida real Me llamo Marilén Pero ya he contado Otras veces Que mi mamá Me dice Choli Vengo buscándote Bueno de ladito De ladito Sí Todo bien Sí ¿Qué te pasa? Aquí me tiene Donde Te vas otra vez Estoy haciendo Estoy en tu casa Haciendo un reportaje Del Villar Colón Se ve la cara No es que las conexiones Están un poco malas Las conexiones Están malas Aquí el fondo Del Villar Colón Aquí mismo termina El Villar Colón Por donde suben Los carros Para ir para Para el calero Y por aquí Bajan los carros Y vamos junto Con los carros A ir bajando A nosotros Una panorámica Del Villar Colón Aquí vivieron Un montón Pero un montón De personas Que ya no están Aquí en el país Incluidas mi madre Muchos de mis familiares Muchos de nuestros vecinos Pero igual Sigue siendo Nuestro Villar Colón ¿Ustedes no creen? Aquí en julio Siempre en tiempo De carnavales Pasan las carrozas O bueno Pasaban antes Del COVID Y muchas personas Salíamos para las aceras A compartir En los carnavales Y a reírnos Y a bailar también Hola Mirando siempre En mi bella casa Donde nací Está bien Te quiero Nos vemos pronto Sí Salvecita a las niñas Y te salió a la lluvia Está bien A la lluvia Bye 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 Ya nos vamos saliendo De Piar Colón La casita de Dodani Dodani también es una de esas vecinas Que en algún momento emigró Todos amamos enviar Colón Pinar de Río Y también Cuba Pero la necesidad Ha hecho que muchos Muchos emigren La zona CDR número 5 ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Por tu madre ese muchacho? ¿Qué haces? La bodega del Vial Colón Mira que yo caminé Estas calles Caballero Mira que caminé Estas calles Cuántos recuerdos En estas calles Y espero que también Le traiga muchos recuerdos A todas aquellas personas Que estuvieron Y ya no están Verdaderamente Me voy un poco triste Y así finalizo Este video Yendo a la conchita Donde vivía antes Aquí me ven parada Cogiendo la botella La vieja botella cubana